Ese hombre no quiso hacerte daño No le guardes rencor, compréndelo Ese hombre solo vino a ocupar El enorme vacío que en ella tu amor dejó Cometí mil errores, descuidé tantas cosas Pero ella sabía que yo no podía vivir sin su amor Tienes que olvidarla, aunque te haga daño Tal vez a su lado ahora sea feliz, compréndelo Sé muy bien lo que sientes Pero voy a decirte lo que ella me habló Cuéntale que estoy muy bien Que fueron muchos años de soledad Que ya nunca podría volver con él Convéncela No lo puedo hacer Convéncela Dile que así es mejor Que al fin ahora hay alguien que piensa en mí Que tiene tiempo y me demuestra amor Sé que él le mintió ¿Por qué hablas así? Sé que él le mintió Ese hombre se nota que la quiere La he visto tan cambiada Está mucho mejor Tú lo sabes y por eso te duele Él ha puesto en su vida una ilusión Si pudiera hablarle Sé que él comprendería Yo le haría saber que ella está junto a él Por dolor Ya no te engañes Ella lo quiere La vida da solo una oportunidad Acéptalo Aunque sé lo que sientes Yo tengo que decirte Lo que ella me amó Cuéntale que soy feliz Que a veces me da pena mirar atrás Pero no tengo miedo Quiero vivir ¿Cómo pudo cambiar? Se ha cansado de ti ¿Cómo pudo cambiar? Dile que hoy he vuelto a querer Que alguien necesita por ti mi amor Que con pequeñas cosas me ha hecho bien Ese hombre robó No fue culpa de él Ese hombre robó Ese hombre no quiso hacerte daño No le guardes rencor Compréndelo No lo dudes Es tu amigo y te quiere Porque ese hombre Ese hombre soy yo No lo dudes Gracias por ver el video. Ven aquí, quiero decirte algo. A esa que te aparta de mí, que me roba tu tiempo, tu alma y tu cuerpo, ve y dile que venga, que tenga valor, que muestre la cara y me hable de frente si quiere tu amor. ¿Para qué? A esa que cuando está contigo va vestida de princesa, a esa que no te hace preguntas y siempre está dispuesta, a esa ve y dile tú. ¿Qué? Que venga, para qué, yo le doy mi lugar, que recoja tu mesa, que lave tu ropa y todas tus miserias, que quieres demostrar, que venga, que se juegue por ti, que vas a conseguir, que no ves si es capaz de darte las cosas que yo te di. A esa, a esa, a esa de ti dile tú que venga. Esa, a esa, a esa que te pone tan mal, fue capaz de hacerme volver a vivir ilusiones perdidas. A esa, a esa, a esa que te hace hablar, yo le debo las cosas que hace mucho tiempo tú ya no me das. A esa, que le puede costar hacerte feliz una hora por día, a esa, no le toca vivir ninguna tristeza, a toda esa alegría, a esa de ti dile tú. ¿Qué? Que venga, para qué, yo le doy mi lugar, que recoja tu mesa, que lave tu ropa y todas tus miserias, que quieres demostrar, que venga, que se juegue por ti, que no ves si es capaz de darte las cosas que yo te di. Que venga, yo le doy mi lugar Que recoja tu mesa, que lave tu ropa y todas tus miserias Que te habla, que se juegue por ti Que no no seas capaz de darte las cosas que yo te di A esa, a esa, a esa de ti dile tú Que venga Que venga, yo le doy mi lugar No eres capaz ni siquiera de dar un minuto de amar Tu estúpido orgullo ha hecho creerte un ser superior Que no necesita de nada ni nadie que lo haga sentir Que piensa que sabe todo de la vida y no sabe vivir No pido ni debo dar cuentas a nadie Que no seas un grito y me haces callar delante de la gente No quiero escucharte, ya ha sido bastante, soy yo el que me voy Veremos ahora que te quedas sola si sirvo o no No me hagas reír, termina la farsa Amante ardiente, tú te sientes valiente Porque a tus amigos les cuentas historias que ni te las crees Valiente Y te tiemblan las piernas cuando una mujer Te pide lo que no tienes Valiente Valiente Y a la hora de amarte Y a la hora de amarte quieres escapar Falso amante ardiente Y a la hora de amarte 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 Te crees que no me doy cuenta cuando la miro y te miro Del brillo de tu mirada cuando te habla el oído Cómo has tenido el coraje, mira lo que has conseguido Que me traicione una amiga y traicionara a tu amigo Cómo poder explicarte lo que ha pasado conmigo Que estoy sintiendo por alguien lo que jamás he sentido Esto no es culpa de nadie La vida me ha sorprendido Hoy alguien supo escucharme Como tú nunca has podido Ella está jugando contigo y conmigo Quiero explicarte lo que me ha ocurrido No quiero tu explicación, esto que ella me ha hecho no tiene perdón Ella te va a engañar como engañó a tu amigo Entre ellos ya estaba todo perdido Lo que ella ha hecho se llama traición Esto no hubiera pasado Si yo lo hubiera sabido Quise contarte mil veces Pero jamás me has oído Pero jamás me has oído Como podía imaginarme Era mi amiga y tu amigo Si tú no lo has visto antes Fue porque no lo has querido Ella está jugando contigo y conmigo Me siento libre como nunca he sido No quiero tu explicación Esto que ella me ha hecho no tiene perdón Ella te va a engañar como engañó a tu amigo No es lo que piensas, no me has comprendido Lo que ella ha hecho se llama traición Por una vez en la vida Escucha lo que te digo No es a ella quien amo Esa persona es mi amigo Perdón, ¿nos conocemos de algún lado? Creo que no Se le nubla la razón Late fuerte el corazón Cuando ella está con él No existe nada Y aunque puede presentir Que este cuento tiene fin Vivirá hasta el final Su cuento de hadas Él se encarga de mis culpas Mis angustias y tristeza Se apodera de mi cuerpo De mi alma y mi cabeza Cuando lo veo Yo me siento otra persona Soy tan feliz que nada temo No me importa Cuando lo veo Yo me olvido de la gente Soy diferente Cuando lo ve No vive más en el pasado Vuelve a sentir Lo que pensó estaba acabado Cuando lo ve Ella ve el mundo de otro modo Tiene ganas de todo Tiene ganas de todo Él se muere por su amor Ella ama su pasión Su ternura y juventud Son un milagro Pero él sabe la verdad Que en su vida hay alguien más Y la quiere retener Siempre a su lado Me pregunto qué haría Si volviera tras la vida Y con veinte años menos Sé que yo me atrevería Cuando lo veo Yo me siento otra persona Soy tan feliz Que nada temo Nada importa Cuando lo veo Yo me olvido Yo me olvido De la gente Soy diferente Cuando lo ve No vive más En el pasado Vuelvo a sentir Lo que pensé Estaba acabado Cuando lo ve Ella ve el mundo De otro modo Tengo ganas de todo Cuando lo ve Cuando lo ve Yo me olvido Yo me olvido No têm Tan amba Creo que nos conocemos, ¿no? Hace dos años y un día que vivo sin él Hace dos años y un día que no lo he vuelto a ver Y aunque no he sido feliz aprendí a vivir sin su amor Pero al ir olvidando, de pronto una noche volvió ¿Quién es? Soy yo ¿Qué vienes a buscar? A ti Ya es tarde ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta Jamás te pude comprender Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean Estás mintiendo, ya lo sé Vete, olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas Olvídate todo que tú para eso tienes experiencia En busca de emociones un día marché De un mundo de sensaciones que no encontré Y al descubrir que era todo una gran fantasía volví Porque entendí que quería las cosas que viven en ti Adiós Adiós Ayúdame No hay nada más que hablar Piensa en mí Piensa en mí Adiós ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta Jamás 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 te pude comprender Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean Estás mintiendo, ya lo sé Vete, olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas Olvídate todo que tú para eso tienes experiencia Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta Jamás te pude comprender Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta Estás mintiendo, ya lo sé Por eso vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta Jamás te pude comprender Dices que vives pensando tan solo en hacerme feliz Y que darías la vida si fuera preciso por mí Que si no estoy a tu lado, las cosas no tienen valor Y que no hay en el mundo un amor parecido a mi amor Ahora, dímelo delante de ella, no me mientas más Cállate por favor Dímelo delante de ella, si todo eso es verdad Aquello se terminó Dímelo delante de ella, deja ya de fingir Créeme una vez más Dímelo delante de ella, casi no voy a seguir Ahora, dímelo delante de ella Sabes muy bien que por ti yo he cambiado mi forma de ser Y que he llegado a hacer cosas que no había hecho hasta ayer Que no soy más que el reflejo de aquello que tú quieres ver Y que a mi lado tendrás todo cuanto tú quieras tener Hoy ha llegado el momento de darle un lugar a mi amor Deja ya esas palabras y si es que aún te queda valor Ahora, dímelo delante de ella, no me mientas más Cállate por favor Dímelo delante de ella, si todo eso es verdad Aquello se terminó Dímelo delante de ella, deja ya de fingir Créeme una vez más Dímelo delante de ella, que así no voy a seguir Ahora, dímelo delante de ella, no me mientas más Cállate por favor Dímelo delante de ella, si todo eso es verdad Aquello se terminó Dímelo delante de ella, deja ya de fingir Hoy estamos festejando Entra ya, no tengas miedo No te asustes que no muerden Somos pocos pero buenos Pasa y tómate una copa Que hay lugar para otra silla Déjame que te presente A mi gente, mi familia Ya lo ves, hablan todos a la vez Y después, se pelean por un mes Pero cuando las cosas van mal A tu lado siempre está Quiero brindar Quiero brindar Por mi gente sencilla Por el amor Brindo por la familia Si te tiran con un corcho O al pasar te pisa un niño En el fondo es tan solo Una muestra de cariño Ya te irás acostumbrando Solo es gente extrovertida Cuando griten Cuando griten no te asustes Es que viene La comida Ya lo ves Comen todo y después A sufrir Con la dieta otra vez Pero nunca te dicen que no Si les vuelves a ofrecer Quiero brindar Por mi gente sencilla Por el amor Brindo por la familia Ya va a comenzar el baile Quiten todo y a la pista Que otra vez dirá la tía Que la nena es una artista Ves que yo te lo decía Al final se puso bueno Como dice el abuelo En el fondo Nos queremos Ya lo ves Esto sigue y son las tres Y mañana a comer Lo que quede otra vez Para todos con el corazón Yo les canto esta canción Quiero brindar Por mi gente sencilla Por el amor Brindo por la familia Quiero brindar Quiero brindar Por mi gente sencilla De corazón Brindo por la familia Por mi gente sencilla Por mi gente sencilla Junto a ellos Junto a ellos Nuestra familia Queremos brindar Para que esta clase de amor Nunca muera Felicidades Por la familia Felicidades 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 Yo que soy, yo que soy, que lugar ocupo hoy Soy tu amante, soy tu amiga, soy una desconocida Dime estando ella que hago yo en medio de tu vida ¿Quién da más, quién da más, quién se queda, quién será Tu mujer o tu querida, quién es la favorecida Si no te decides, seré yo esta vez quien lo decida Esto no es un juego, aún no es el momento Ten un poco de confianza Yo ya no te creo, se acabó el tiempo Comple ya con tu palabra Pero si me apuras, pero si te pierdo Todo ha sido para nada Ya no habrá pasado, ya no habrá futuro Yo quiero estar contigo para siempre, te lo juro Yo que soy, yo que soy, que lugar ocupo hoy Soy tu amante, soy tu amiga, soy una desconocida Dime estando ella que hago yo en medio de tu vida ¿Quién da más, quién da más, quién se queda, quién se va Tu mujer o tu querida, quién es la favorecida Si no se lo dices, seré yo esta vez que se lo diga Es una locura, yo te lo prohíbo ¿Qué vas a ganar con eso? No te quepa duda, que yo se lo digo Sabes que no tengo miedo Pero si lo haces, pero si le cuentas Vas a destruir lo nuestro Yo estaré acabado, tú estarás perdida Maldigo el momento en que entraste en mi vida Yo que soy, yo que soy, qué lugar ocupo hoy Soy tu amante, soy tu amiga, soy una desconocida Dime estando ella que hago yo en medio de tu vida ¿Quién da más, quién da más, quién se queda, quién se va Tu mujer o tu querida, quién es la favorecida Si no se lo dices, seré yo esta vez que se lo diga Yo que soy, yo que soy, qué lugar ocupo hoy Soy tu amante, soy tu amiga, soy una desconocida Dime estando ella que hago yo en medio de tu vida ¿Quién da más, quién da más, quién se queda, quién se va Tu mujer o tu querida, quién es la favorecida Ya lo sabe todo, lo lamento, sigue con tu vida Perdón, ¿nos conocemos de algún lado? Creo que no Se le nubla la razón, late fuerte el corazón Cuando ella está con él, no existe nada Y aunque puede presentir que este cuento tiene fin Vivirá hasta el final su cuento de hadas Él se encarga de mis culpas, mis angustias y tristeza Se apodera de mi cuerpo, de mi alma y mi cabeza Cuando lo veo, yo me siento otra persona Soy tan feliz que nada temo, nada importa Cuando lo veo, yo me olvido de la gente Soy diferente Cuando lo veo, no vive más en el pasado Vuelve a sentir lo que pensó estaba acabado Cuando lo veo, ella ve el mundo de otro modo Tiene ganas de todo Él se muere por su amor Ella ama su pasión Su ternura y juventud son un milagro Pero él sabe la verdad Que en su vida hay alguien más Y la quiere retener siempre a su lado Me pregunto qué haría Si volviera atrás la vida Y con veinte años menos Sé que yo me atrevería Cuando lo veo, yo me siento otra persona Soy tan feliz que nada temo, nada importa Cuando lo veo, yo me olvido de la gente Soy diferente, soy diferente Cuando lo veo, no vive más en el pasado Vuelvo a sentir lo que pensé estaba acabado Cuando lo veo, ella ve el mundo de otro modo Tengo ganas de todo Cuando lo veo, cuando lo veo Cuando lo veo Cuando lo veo, ella ve el mundo de otro modo Tengo ganas de todo Creo que nos conocemos, ¿no? Pero lo veo Gracias por ver el video.